¿Qué es la experiencia de la formación para ser un acompañante del curso de milagros? Hace una experiencia muy linda, muy profunda, que sobre todo me lleva a conectar con la coherencia para poder ejercer este trabajo, esta hermosa misión desde esta fuerza. Bueno, realmente yo siempre he estado en la búsqueda de las respuestas que tenía en mi corazón. Tenía un vacío de saber para qué vine a este mundo, cuál es el propósito realmente de mi alma. He estado tratando de encontrar maestros, alguien que me acompañe en este plan. Y la verdad es que en este curso de estos tres días encontré esas respuestas. Me siento realmente feliz de saber cuál es realmente mi camino. Y me queda más claro, se me ha abierto la puerta de par en par y estoy muy agradecida. Siento de verdad que Dios nos acompaña en todo momento y que yo puedo extender todo el amor que yo tengo dentro. Y estoy lista. Y la verdad para mí ha sido una experiencia súper, súper, súper bonita, porque ya he tenido contacto con el curso de milagros desde ya hace años, pero siempre entraba, salía, porque me costaba así como entenderlo bastante. Y ahora pues ha sido súper, súper, para mí me ha abierto unas puertas enormes. Ha sido como, como el, estaba buscando yo en diferentes líneas y quería como cuajar en una línea para expander. Es expandir, sobre todo primero pues para sanar la parte interior y luego también para poder transmitir el curso a otras personas. Y esto ha sido para mí súper bonito, sobre todo el método que ella usa. Y yo de verdad, de verdad que se invitaría a la gente que lo probaran, al menos que vieran, empezaran por, empezaran por ver unos videos de ella y se harían cuenta que engancha, porque yo estuve mirando a muchísimos maestros y la verdad que quedé con ella por la facilidad que hay respecto a la, a como ella transmite el curso. Entonces estoy súper agradecidísima, muy bendecida y estoy súper feliz. Y llevamos tres días a full y no nos queremos ir. O sea, con eso me he dicho. O sea, un fin de semana poderoso. Yo creo que se ha aprendido un montón, afiazar lo que ya se aprendió. Pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde el maestro de Dios como para poder comunicar de una forma, yo creo que siendo fuente. Y más que todo el tema de seguir aprendiendo, ¿no? Porque al final yo sé que ser un acompañante es sanar a través de las personas que vamos a acompañar. Bueno, me llevo la estructura de Marta que es maravillosa, que logra hacer algo tan, digamos que no muy fácil de comprender inicialmente, como es el curso de milagros, de una manera muy sencilla, muy práctica, con herramientas que te enseñan desde cómo vivir un día a través del curso de milagros. Eso es lo que me llevo. Y pues también toda la sanación, la liberación individual, que ayuda mucho para que puedas acompañar a los otros a hacerlo. Me llevo el mensaje de que de verdad yo estoy lista, de que estoy capaz, de que yo soy esa luz. Solamente lo que necesito es hacer crecer, alimentar esa luz que tengo aquí y llevar al Cristo y mirar al Cristo en cada circunstancia y en cada hermano y fomentar la paz, pero desde aquí. Me llevo... Es mínimo, mínimo. Yo creo que me llevo mucha esperanza, mucho amor en mi corazón, sanación, perdón. Y yo creo que es el inicio de cosas muy grandes en mi vida porque siempre siento que voy avanzando y el despertar es inevitable.